Son una de las criaturas más encantadoras pero también llenas de enigma debido a su fantástica habilidad de cambiar de forma. En este vídeo la mitología celta y nórdica nos sorprende con las selkies. Las selkies también conocidas como selkie folk que significa gente de las focas o foca gris son seres mitológicos que poseen el poder del etereomorfismo el cual les permite cambiar de forma o apariencia siendo este voluntariamente de foca a humano al mudar su piel. Estas criaturas son bastante populares en los cuentos y la mitología procedente de las islas del norte de Escocia y también tiene paralelos en algunas tradiciones islandesas y de las islas feroe. Lo más común es que se haga referencia hacia las selkies como criaturas femeninas aunque también estas criaturas pueden ser del género masculino. Existe una teoría folclorista que nos dice que las selkies eran en realidad finlandeses que viajaban en kayaks y cubiertos en pieles. Sin embargo el antropólogo Absjorgion comenta que son seres sobrenaturalmente formados a partir de las almas de personas que se ahogaron. De acuerdo al folclore pertenecen al grupo de los cambiantes debido a que mudan su piel para adoptar otra apariencia y es que estas criaturas cuentan con el extraño don de poder deshacerse de su piel de foca y transformarse en mujeres u hombres de belleza inigualable. Se dice que una vez una selkie toma forma humana oculta su piel de foca cerca del mar entre las rocas para que nadie las encuentre. Aunque algo que se cuenta es que si un humano encuentra la piel de foca puede tomar el control de la selkie quien obedecerá a todo. Pero en el caso de que la selkie llegase a encontrar su piel ésta huirá nuevamente al mar, no olvidando que si el humano que la sometió fue cruel ésta se vengará ferozmente. Se dice que muchas hembras selkies abandonan el mar durante la noche de luna llena o en días de fiesta y si se encuentran a un hombre que les agrade bailarán y beberán con él, pero sólo por la noche ya que cuando el sol vuelva a salir regresará al mar. Sin embargo si el hombre la espera fiel a la orilla del mar durante las siguientes lunas llenas puede ser que la selkie se conmueva y llegue a abandonar el mar para estar con él. De hecho las doncellas selkies son famosas por convertirse en excelentes esposas de los hombres que conservan su piel de foca, aunque siempre extrañan al mar. Existen leyendas que terminan en tragedia en las que un marinero o pescador roba la piel de una hembra selkie para poder tenerla a su lado e incluso llegan a tener hijos híbridos con las manos palmeadas. Y tras varios años es el propio hijo de la relación quien suele encontrar por casualidad la piel de foca de su madre y una vez que ella ve su piel ésta se dejará llevar por el deseo de regresar al mar, abandonando a su marido y a su hijo, ya que la selkie nunca logrará adaptarse ni ser feliz entre los humanos. No obstante en la mayoría de casos ambos se enamoran y la selkie regresa cada año a visitar a su familia humana, aunque no suele quedarse mucho tiempo en la tierra. Por otra parte tenemos a los selkies machos, a los cuales también se les describe como seres de gran belleza en su forma humana. Pero a diferencia de las selkies hembras, estos poseen grandes poderes de seducción sobre las mujeres, es decir que ellos buscan a las mujeres de la tierra, las cuales por lo general no están satisfechas con su vida. En su mayoría son mujeres casadas en espera de sus maridos pescadores, a veces son las mujeres quienes buscan de ellos, pero para que puedan hacer contacto con un selkie macho, ésta debe arrojar siete lágrimas de soledad al mar. El folclore no deja de sorprendernos y estas criaturas marinas de la mitología nórdica llamadas selkies nos lo comprueban, y es que poseen encantos y características únicas. Pero no solo eso, independientemente de que sea una leyenda más o no, puede ser que gracias a esto la casa de las focas en Escocia sea muy rara, de hecho en este país se considera un acto despreciable y que lleva a la perdición. Si el video te gustó, te invito a darle pulgar arriba, suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderte mi contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!